Con la segunda ¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha Salida perfecta para los cinco Queda última Valley Joy por el medio Mamita Violeta asume la delantera a la parte de afuera Shop for Winner Viene a presionarle en el segundo lugar A cuerpo y medio en el tercero adentro Forest Jet en el cuarto a la parte de afuera Se ubica Otard de Atila Última adentro Valley Joy que corre a unos cuatro cuerpos del puntero Cuando van al poste de los 900 metros Shop for Winner Desplaza Mamita Violeta Dominando ahora por tres cuartos de cuerpo En el tercero sale a la parte de afuera Ahora Forest Jet y viene adelantando Pasa al segundo lugar Forest Jet Cuando van a los 700 metros el primer parcial En 24 dosis Shop for Winner controla la carrera Con cuerpo y medio Forest Jet Afuera se acerca ahora en el segundo lugar A medio tarde Atila Más afuera en el tercero a dos en el cuarto Valley Joy Bajando de los 500 a los 400 finales Responde bien Shop for Winner Mantiene la delantera con cuerpo y cuarto afuera Forest Jet insiste en el segundo Cuando entran en la recta final Shop for Winner un cuerpo al frente Forest Jet ataca la parte de afuera A 200 metros para el final Shop for Winner medio cuerpo Forest Jet insiste A 150 para la meta Shop for Winner Pescuezo en la delantera Forest Jet sigue atacando en los 50 Julio Hernández al frente Adentro con Shop for Winner Que mantiene medio cuerpo al ganar Para el segundo Forest Jet El tercero para el número 5 Tarde Atila cuarta Val y Joy El último lugar Para Mamita Violeta El tercero para la meta La que rada El tercero para la meta Sonates Por Lo Ahora Pilate 현 Gracias.